Bueno chicos, vamos a practicar el trazo de la S mayúscula y la S minúscula. Con diferentes colores vamos a repisar la S, subo, doy la vuelta, hago la orejita y entro. La S minúscula, subo, bajo, hago la orejita, entro y saco la patica. Ahora, cuando terminemos de repisarlo varias veces, completamos en la rayita con la letra S la palabra sapo, sol y saco. Le pedimos el favor a papá o mamá que nos escriba las sílabas sa, se, si, so, su y la palabra sa, mi. Igual nos hagan punticos tres veces para repisar y escribir esas sílabas. Entonces empezamos acá, subo, bajo, hago la orejita, entro, saco la patica para hacer la A. Sa, se, si, so, su. Repisamos la letra mayúscula S y escribimos sa, mi. Igual lo hacemos en esta partecita y acá. Continuamos abajo. Ahora aquí va primero la vocal y después la letra S. Leemos as, es, is, os, us. Y la palabra pi, es, la otra palabrita, se, is. Aquí ya vamos combinando con la M y la P formando palabritas. Listo, chicos, nos vemos. Cuídate.